Hola, soy Deus. Ya es octubre, es un gran mes para recordar y ver películas de terror con toda la familia, con la novia, con tus amigos. Y pues es en esta ocasión, no vamos a hablar de una película de terror, pero vamos a hablar de Frankenstein. ¿Qué es el primer amor hacia el cine? Todos lo tenemos, e incluso yo siempre he mostrado con orgullo mi anécdota sobre cine favorita, de la que incluso hicimos un video de Zona Franca, fue del Imperio Contra Ataca. Es un fenómeno universal y las películas de hecho tienden a repetir patrones de popularidad. Entre los que casi siempre he leído o he encontrado es que esta película se trata, pues, además por ejemplo de Star Wars o del Señor de los Anillos, una mucho más vieja que es Frankenstein. La amo, vamos, es el video más largo que hemos hecho en estas cápsulas y si bien no es mi evento canónico, sí puedo entender el por qué es importante para muchos de su infancia, sobre todo en la relación del monstruo que vamos viendo siendo niños y su inocencia corrompida por una creación de la que no quiso formar parte y pues es una aberración. El principal quiebre emocional en Frankenstein ocurre en la triste secuencia de la niña. Spoilers para una película de 92 años, si no la han visto, ¿qué están haciendo con sus vidas? Frankenstein encuentra a una niña que jugando en un estanque pues le invita. La niña no lo juzga y Frankenstein por primera vez no siente miedo, sino que sigue el juego con la niña. Es un momento muy simbólico porque pasa de tener, pues, un afecto y lazo de felicidad que en la película no ha tenido a ser presa de su propia inocencia cuando por accidente termina asesinando a la niña. Ver, pues, eso en una, pues, una temprana edad es muy radical porque presenta una posición en donde nos prestamos a juicio sobre Frankenstein, donde nos confunde su decisión pero que a la vez no podemos juzgar de algo que haya realizado con saña. Es quizás uno de los primeros momentos en donde al ser niño te enfrentas con la compleja moralidad del mundo en el que vivimos y del cual Frankenstein no forma parte ni por el hecho de ser un monstruo fílmico ni por su propia condición dramática. Esto es algo que no olvidaría de entre todas las personas, Víctor Erize. Víctor Erize tuvo una infancia repleta de complejidades puesto que estuvo involucrado en el franquismo, no, no él, pero, pues, siendo niño, y eso significaba, pues, ver un aire de fatalismo y pesimismo en sus localidades, por lo que Erize se refugiaría en el arte para encontrar felicidad, particularmente en el cine. Erize, lejos de querer ser realizador, primero empezó su pasión fílmica escribiendo reseñas de adolescente, estudiaría la carrera de Humanidades y Filosofía en la Universidad de Deusto en Bilbao y continuaría realizando textos y grupos de discusión, sobre todo porque cuando Erize estaba escribiendo sobre películas surgía el movimiento del nuevo cine español, que, como en toda sociedad regida por políticas fascistas, pues, era una respuesta y punto de desfugue a la censura de la que siempre eran oprimidos, por lo que tenían que ser bastante astutos para poder hacer expresiones libres sobre sexualidad o críticas hacia el gobierno franquista. Posteriormente, Erize comenzaría a labrar proyectos no muy poco conocidos como Los Días Perdidos, en donde comienza a notar un interés por plasmar una historia de reflexión entre padre e hija y el tercer relato de la antología Los Desafíos, estrenada en 1969 y con obvias aspiraciones rebeldes de los movimientos de, pues, por ese entonces, del 68. Gracias a Los Desafíos, Víctor Erize se vuelve amigo de su productor, Elías Quejereta, y en una plática después de filmar, terminan relacionando sus pasiones al declararse fanáticos y condicionales de Frankenstein, y de entre todas las versiones y readaptaciones del personaje, Erize le cuenta de su experiencia al ver esa escena de La Niña, que nunca ha olvidado. Quejereta y Erize se dan cuenta que podrían utilizar esa pasión en algo provechoso, en que tanto productor y director entienden a Frankenstein, y que quizás España merece, pues, una adaptación digna de la historia clásica. Esto además porque, siendo una película dentro del género del horror, tenía, pues, dinero de taquilla asegurado, tan solo tomando en cuenta de que la residencia de Chico Ibañez Cerrador, que se había estrenado en 1969, era no solo la película más tequillera del año, lo seguía haciendo con los consiguientes, algo que posteriormente vamos a repasar. En fin, Erize comenzaría a trabajar en su adaptación, pero esta resultaba ser demasiado ambiciosa para dos hombres, que a pesar de tener el interés de filmar la versión absoluta de Frankenstein, no tenían el presupuesto adecuado, a lo mejor y hacían algo similar a lo de Jesús Franco, todo mundano, medio chafa. Lejos de querer canibalizar el guión que Erize planteó, lo terminó desechando y le comentó a Quejereta que quizás lo mejor que podrían hacer sería tomar el pretexto de Frankenstein para armar otra cosa, el pretexto con su obsesión de la infancia. En ese mismo lapso, Víctor Erize comenzó a entablar una amistad con Ángel Fernández Santos, que era poeta y guionista, y quienes comenzaron a labrar una historia sobre una mujer de tiempos modernos que tiene que regresar a su poblado para ver a su papá, que está a punto de fallecer, y pues que comienza a pensar y rememorar su infancia, a la que ahora le fusionaban este elemento de Frankenstein que le agradó a Quejereta. Solamente, pues, que Víctor Erize no se sintió a gusto con el elemento del tiempo moderno. Víctor Erize desecharía el elemento de la mujer narrando para enfocarse en una película de época que filmarían en Oyuelos, un pueblito chiquito agricultor de apenas 200 personas, pero que era vestigio del olvido franquista. Esto, para desgracia de Quejereta, que lo veía, pues, como desechaban el elemento más interesante, que era el relato de la mujer. De hecho, Quejereta reutilizaría este elemento al lado de Carlos Saura, otro grande del cine español, en Elisa, vida mía, de 1977, e incluso el propio Víctor Erize, pues, no le haría tan fuchi al elemento narrativo de esta relación de la hija y el padre, si tomamos en cuenta que 10 años después filmaría El Sur, que tiene este elemento. El Espíritu de la Colmena es fascinante y un delicado relato que demanda atención, puesto que casi no cuenta con diálogos expresivos dentro del dramatismo y más capturando momentos esenciales de la familia de Ana e Isabel, las niñitas, momentos en donde existe una complexión temática muy rebelde, muy preciosa, y que erice de manera magistral y bastante sorprendente para hacer su primer largometraje, que genera con complejidad y mucha nostalgia. En El Espíritu de la Colmena existe una disyuntiva, porque la casa en donde viven las niñitas y sus padres tienen unos colores ocres cálidos y miel, capturados en estos espacios en donde la luz, incluso los vitrales parecen panales, está presente en sus vidas, gracias también en parte a la bellísima fotografía de Luis Cuadrado, pero pues no lo es en realidad, hay un dejo de pesimismo dentro de sus padres, quienes no dicen mucho. Pero vamos intuyendo la tragedia de la infidelidad y de la causa rebelde perdida, dos humanos lastimados de tal grado que son incapaces de conectar entre ellos, absortos en sus actividades del día a día, con una tristeza evidente en su andar y vagueza de los ojos, que anhelan haber tenido otra oportunidad en la vida, de cómo están anclados a una necesidad que Dios sabe cuál sea para mantenerse juntos, salvo el amor incondicional que le tengan a sus hijas. Tanto el padre como la madre se muestran fríos, pero jamás hirientes entre uno y el otro, no obstante ellos siempre tendrán tiempo para Ana e Isabel, quienes pasan aprendiendo de la sabiduría de su padre, un apicultor que les enseña a respetar el espacio natural y las abejitas, y de su madre, quienes en medio de esta agudeza y sobre todo tristeza, intenta reparar su alma a través de abrazos y besos sobre las pequeñas. Y mientras esto pasa, también vamos desarrollando la perspectiva en particular de Ana. Ana, interpretada por Ana Torrent, es un bellísimo personaje infantil. Eri se pensó que la mejor manera de obtener franqueza a través de sus niñas sería dejándoles libres, incluso obtienen los nombres que ellos tienen de manera natural, y sus conversaciones son tontas, con juegos, naturales, una voz que no profundiza o enfatiza, son ellas mismas. Ana está confundida porque en este espacio de aparente calidad que no existe y que ella no entiende en su totalidad. Ana, vamos, no lee periódicos ni sabe de la cruenta guerra de fondo, pero la presiente en la decadencia de su pueblito, y a eso se le suma la complejidad que puede ser el ver a Frankenstein tirando a una niña al pozo a esa edad. El Espíritu de la Colmena hace un magnífico trabajo porque entendemos la asociación de Ana al monstruo, como un postulado de la complejidad grisácea en el mundo. No entiende por qué hizo las cosas y le parece un monstruo solitario y triste, casi como ella que tampoco entiende totalmente la situación de su familia. Isabel le lanza una denuncia bastante graciosa de que las películas son falsas porque nada de lo que pasa es real, pero es para Ana lo suficientemente real como para desear que lo sea, para tratar de acercarse al monstruo, para entender por qué las cosas no son siempre como parecen ser, de por qué el monstruo si tiró a una niña al pozo puede explicar por qué sus padres en las fotos de los álbumes pues eran felices y se tiraban indirectas sobre sus fallas con amor, pero ahora no se hablan, y de que quizás el monstruo exista como dice su hermana, en un espacio escondido de los demás temeroso por la incomprensión del mundo exterior y que solo ella puede ayudarle. Este momento es en donde la película adquiere una dimensión política innovadora para el cine español de la época, porque por primera vez en la época del franquismo, Erice muestra al público el secreto a voces de su historia, de un soldado herido del movimiento revolucionario que entabla un momento de delicadeza pues ante Ana, solo para ser desmembrado por la realidad, no le será muy dura, extra, extirpado las respuestas que quizás la niña pudo haber obtenido y de que quizás haya encontrado a su Frankenstein, solo para tener más complejidad en su mundo. Ana termina enfrentando a su monstruo, huyendo de su realidad, porque quiere que el cine lo sea, mezclando su realidad con sus anhelos y su psique infantil, pues no por nada es bastante curioso que el Frankenstein, su Frankenstein, ese mayor concepto de lo desconocido tenga un tanto la apariencia de su otra figura de miedo y respeto, de la de su padre, y mientras sus familiares le rescatan de haber muerto de frío y aseguran que todo pasará en vano, de que Ana volverá a ser la misma, ella abraza su inocencia y sus monstruos, sus complejidades, ella quiere que sean reales, quiere entenderlas. Esta es una película que te contamina de su atmósfera y que termina diciéndote mucho con simples actos de humanidad y lo cotidiano. Quizás un aproximado que podía hacerle, para que me entiendan, digo, si les gusta, pues digan, ah, por supuesto, ahora quiero verla, es este registro de la fantasía y realidad que personas como Hayao Miyazaki aplicarían en mi vecino Totoro, pero que aquí, pues, y con el respeto de Miyazaki, ciertamente tiene una mayor demanda si tomamos en cuenta lo difícil que fue para Erice conseguir estos paisajismos con entendimiento y reflexión a la que entramos a la psique de sus personajes sin que nos tengan que expresar algo de forma delatora, y sobre todo con niños. Es muy inusual y eso fue parte de su fracaso inicial. Contemplada estrenarse en el Festival de Cine de San Sebastián de ese mismo año, las audiencias se encontraron confundidas con lo que veían, siendo casi inexpresivos por ver la semejante afronta de realidad. Erice y Quejereta no recibieron mucho apoyo del público, y mucho menos cuando el espíritu de la colmena ganaba la concha de oro, la primera vez en casi 20 años del festival en donde una película española pues ganaba el máximo galardón. Eso fue en septiembre, y para su estreno en cines nacionales el 8 de octubre de 1973, pues aparentemente no tendría problemas de una censura que se encontraba pues ya de salida con la muerte del imbécil de Franco y su sistema regulador de control fílmico, pero sí señalaron extraña la idea del soldado herido. Pero de forma muy graciosa no sabían qué hacer con esto. Los censuradores no entienden de la forma narrativa ni del valor fílmico artesanal, solamente viendo sus intereses moralistas prejuiciosos en donde si no ven visceralidad, pues debe de ser algo que no pasó. Pero, pues para no arriesgarse a nada, el espíritu de la colmena se estrenó en muy pocos cines que aunado a la película de la residencia, que seguía comiendo taquilla nacional a pesar de ya tener cuatro años, no se le prestó mucha atención. Pero de forma repentina el espíritu de la colmena comenzó a ganar adeptos nacionales e internacionales, y constantemente es señalada como una de las mejores, si no es que la mejor película dentro del cine español. Para 1983, cuando Erice volvía a dirigir, porque este señor es bastante lento, el espíritu de la colmena se había vuelto un emblema nacional, y que recuperaba de forma constante una taquilla que superaba siempre su pequeño coste independiente. Esta es una de las películas obligadas, te gusta el cine o no, es bellísima. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. El espíritu de la colmena tengo por entendido que se va a publicar en MUBI, de hecho ha tenido pues una constante distribución por su 50 aniversario, en donde incluso tiene una restauración. La Cineteca la tuvo, pero pues nosotros no tenemos Cineteca, así que puedes conformarte con MUBI, y si de plano no está en MUBI, alguien la subió en YouTube, e incluso tiene subtítulos, porque también es una película muy pausada, a veces casi no se logra entender estos diálogos entre los murmullos de las niñitas, pero no es un demérito, es algo como muy dentro de su atmósfera y dentro de su confabulario que me parece muy precioso. Veanla, 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 y lloren, y pues vamos, puede ser un aproximado al monstruo de Frankenstein que puede ser muy interesante de ver bajo este tipo de perspectivas. Y de hecho la escena en donde aparece el monstruo sigue siendo un poquito escabrosa, entonces no hay pierde, nos vemos. ¡Gracias!